hoy os invito a tomar un café bienes los ingredientes que vamos a utilizar son café soluble agua azúcar nata montada todos completos os los dejo al final del vídeo comenzaremos montando la nata la batimos bien con las varillas y cuando empiece a tomar consistencia le vamos añadiendo el azúcar glass poco a poco mientras seguimos batiendo hasta que esté bien batida bien montada la metemos en una manga pastelera y la reservamos calentamos el agua hasta que empiece a hervir y diluimos en ella el café soluble añadimos azúcar al gusto si nos gusta más dulce pues le ponemos más la repartimos en los vasitos a mí me han salido tres vasitos y los llenamos hasta tres cuartas partes de su capacidad los terminamos de llenar con la nata montada que tenemos reservada en la manga pastelera y los espolvoreamos con un poco de canela molida o cacao en polvo lo que nos guste y ya tenemos un delicioso café para terminar una comida o para merendar si os ha gustado la receta os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta y